El líder Pafo, Babel Aguilar, comenzó a preocuparse por su chamba, luego del anuncio que realizó el secretario de Hacienda, Jaime Herrera, el secretario de Desarrollo Urbano, Guillermo Márquez Lizalde, y el fiscal, Jorge Enrique González Nicolás, quienes expedirán luego de importante análisis y trabajo con el gobierno federal, lograron la autorización para pegar y expedir engomados. No se sabe quién de los tres reyes magos tuvieron la idea, pero es claro el afán recaudatorio, y que las familias que viven con auto ilegal deberán pagar para continuar con él, hasta el 31 de agosto. La justificación ante el gobierno federal es que por motivo de seguridad existe la necesidad de identificarlos, y en este caso será por medio del famoso engomado de seguridad. El levantón de Federico Mesta Souley vino a alertar nuevamente a los empresarios de Chihuahua luego de unos meses de supuesta tranquilidad, aunque el gobierno permanece hermético sobre lo que ocurrió. Lo cierto es que existió la muerte de una mujer, la detención de dos presuntos responsables y la liberación del empresario. Aunque pareciera un hecho que presumirá el gobierno como algo aislado, lo cierto es que luego de la psicosis que vivieron durante cinco años atrás, no está de más prevenir. Por cierto, muchos panistas andan extrañados y sorprendidos con su exgobernador. Vuelto a la política local, en aras de ayudarle a Ramón Galindo, que nada más no avanza en su nado a contracorriente, se soltó el pelo. Anotó en su Facebook una andanada de golpes dirigidos al hígado de Cruz Pérez Cuellar. Lo raro es que Barrio asistió a la sesión del Consejo Estatal, foro idóneo para expresar sus inquietudes, y se mantuvo calladito. Saliendo de ahí, seguramente sintió el poder de las redes sociales y lideró su alma en el texto publicado contra el CDE. Dicen y aseguran que Cruz Pérez Cuellar anda maiceado, muy maiceado, en los menesteres de la política local. Y si no es cierto, comentan que explique por qué cada 14 días visita la Torre Legislativa. Concretamente, se reúne con Ian Gerardo Hernández Martínez, del Departamento Jurídico de Extracción Ticolor, por supuesto. Y cada que sale de ahí, al ratito empiezan sus comentarios en las redes sociales. ¿A poco le dan línea? Si miran a Gustavo Madero, no le vayan a decir que sus paisanos panistas le tienen preparado una sorpresa, porque dejaría de serlo. No es que le vayan a organizar una party, ni cosas por el estilo. A decir verdad, sucede que los chihuahuenses le apoyarán con todas sus fuerzas en su proyecto de reelección al frente del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, pasado ese trance, le quitarán sus juguetes en el tema de la gubernatura, porque una cosa es una cosa y otra cosa es diferente. Los locales tomarán la estructura, la secuestrarán y no permitirán que un fuereño, el vato de origen chihuahuense, se robe la base. Ni siquiera, aunque presuma de tener influencias en los pinos, se dejarán intimidar. El proyecto del exalcalde de Delicias, Mario Mata, anda ya muy avanzado y las estructuras y grupos irán creciendo y cerrándose cada vez más. Pues la campaña de Alejandro Domínguez, líder del PRI estatal denominada Yo Soy Mar Capri, pegó chicle en el propio Comité Ejecutivo Nacional. Pues les contamos que en el marco del Día de Amor y la Amistad, o sea, el próximo 14 de febrero, vendrán secretarios del Deporte del Comité Ejecutivo Nacional para retomar ese eslogan a nivel nacional. Tal parece que el trabajo que ha hecho Alex Domínguez en el PRI repuntó casi de inmediato y no es para menos, pues en lo que lleva de dirigente ha visitado 16 veces Ciudad Juárez. Realizó campaña en el Estado, en todos los municipios. Y no solo eso, sino que ya programa nuevas giras regionales cada tres meses en los ayuntamientos. Pero mientras, mañana estará en Parral y el jueves en Satebó. Vive Pafa Herrera fue bautizado de inmediato el programa de engomados para más de 15.000 vehículos chuecos, lanzado ayer con bombo y platillo por el secretario de Hacienda Jaime Herrera, el fiscal general Jorge González Nicolás y el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Guillermo Márquez. Todo indica que el titular de Hacienda fue convencido de adquirir la franquicia con la que ha venido negociando el perredista Pavel Aguilar, que en otras ruedas de prensa en las que ha participado el secretario sobre vehículos chuecos, ha sido integrado al presidio. Ayer no estuvo al frente, pero sí su programa estrella de venta de engomados, que le dejará al gobierno unos 12 millones de pesos, estimados al grosso modo. Después de los brincos y sombrerazos, los anuncios tronantes de cero tolerancia a la circulación de chuecos sin placas, la disposición de terrenos para guardar vehículos que iban a ser decomisados, entre otras pifias, los funcionarios decidieron sumarse a la venta de engomados, al más puro estilo de las pafas, que tan redituables les han sido a dirigentes de ese tipo de organizaciones por más de 20 años. Ahora, con 800 pesos de por medio y un engomado vive pafo, todo quedó arreglado hasta agosto.